Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Explanada. Acabamos esta semana y lo hacemos con ganas, lo hacemos con optimismo, ya para despedirnos hasta después de hogueras. Y precisamente las hogueras son nuestra parte fundamental hoy, porque sucumbimos a ellas cuando quedan apenas horas. Para empezar, la planta de los monumentos vivimos como han sido les Fogueres Escolars 2023. Vamos hasta el Colegio María Auxiliadora de Alicante para conocer los detalles de esta foguera que ha participado en este concurso, que tiene como objetivo dar a conocer la fiesta licantina. Y el glamour también se da cita hoy aquí en La Explanada, porque Aníbal Laguna ha aterrizado en el Palacio Provincial. La muestra reúne más de 30 modelos originales de la firma, que está de enhorabuena porque cumple 35 años, convertida ya todo un referente en el mundo de la moda a nivel mundial. Y señoras y señores, es jueves y como sucede en este programa, dos veces al mes, cada dos semanas, Juan Carlos Severo nos visita para hacer un repaso por todas las películas que van a llegar a los cines, no solo esta semana, sino también la que viene. Aprovechamos que tenemos festivos para invitarles a sucumbir también al séptimo arte. Y no pueden faltar las buenas iniciativas en este jueves, porque hoy también vamos directos hasta el Hospital de Alicante, donde Mailers ha cerrado el curso con un acústico dedicado a los niños ingresados. La sesión se ha celebrado en el Parque Juanín, un espacio lúdico al aire libre ubicado en la quinta planta y donde no han faltado los bailes y, sobre todo, la buena música. Ya lo ven con música. Nosotros empezamos esta explanada que arranca ya y que durará aproximadamente 55 minutos, que nosotros les recomendamos que no se pierdan. Ahí lo están viendo, imágenes de ayer en la plaza del Ayuntamiento, cuando el reloj pasaba a las 12 de la noche, Pedro Espadero, artista de la foguera oficial, la hoguera del Ayuntamiento, la adulta, aterrizaba, imágenes también de esta mañana, cuando ha desembarcado con las piezas que se convertirán en geoda. Geoda es el lema de esa foguera que alcanzará los 20 metros, una hoguera que se rematará el próximo sábado. Como se están dando cuenta ya aquellos que hayan paseado por la capital de la provincia, poco a poco la ciudad de Alicante se va transformando, se transforma en esa ciudad que en apenas unos días vivirá sus fiestas mayores, sus fiestas grandes, unas hogueras que marcarán desde luego récord, tanto en participación de comisionados, en participación de personas que lleguen a la ciudad de Alicante. Este fin de semana empezará la planta, una planta que en el caso de los colegios también ha arrancado y que culminará mañana, por la tarde, cuando todas sean devoradas por las llamas del fuego purificador. Algunas de ellas ya han sucumbido al fuego purificador. Es el caso de la foguera de María Auxiliadora, donde nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir y de poder conocer un poco cómo es esto de las hogueras escolares. Unes fogueres escolares que también han recibido el fallo del jurado, porque no pierden detalle, son muy parecidas a las hogueras que se lleven en la ciudad. Tienen el monumento, tienen incluso un artista y también tienen esos premios. El primer premio que ha ido directo a la foguera Calasancio, que conoce de primera mano, que es esto de tener la victoria entre sus manos. Después la foguera Benalúa con el segundo premio y el tercer premio ha recaído en la foguera San Francisco de Asís, mientras que el Tosal ha obtenido la distinción al mejor diseño y composición. Dicho esto, conocidos los premios y sabiendo lo divertido que es vivir unas hogueras en un centro escolar, nosotros siempre se lo decimos y esto va a misa, mejor verlo que contarlo, porque así han sido las hogueras en el Colegio Salesianas de Alicante. Lola del Río, dama de honor de la belleza del FOC 1884, como ponen esa banda bueno, colegio Salesianas, fogueres, a punto de la crema. A punto de la crema, deseándolo, porque hemos trabajado un montón desde tres añitos hasta segundo de bachiller. Es un trabajo de todos los niveles. ¿Y bueno, desde cuándo lleváis haciendo esta foguera? Pues empezamos antes de la pandemia, tuvimos el parón y ahí lo hemos vuelto a retomar este año. Y bueno, en momentos como este, ¿estás reviviendo lo que viviste en aquel año? Pues sí, y además con mucha emoción, porque cuando salí de Amar del Fuego era alumna de este colegio. O sea que fui dama del Fuego, alumna, y ahora lo revivo como profe, casi 40 años después. Pues nada, muchísimas gracias y a disfrutar. A vosotros y disfrutarlo, y sois bienvenidos a Salesianas cuando queráis. Alba Martínez Quintanilla, dama de honor de la belleza del foc. Bueno, ¿qué importantes son les fogueres? Y más ahora en los colegios. La verdad que sí, tengo la suerte de poder dedicarme a esto, soy profe, y no sé, es una suerte pues que, y es una tarea pendiente de los fogueres, que traigan les fogueres a los coles, para que sean los más pequeños de la fiesta, pues los que vayan conociendo esta fiesta y se enamoren de ella. Y bueno, tú cuando fuiste pequeña, ¿tuviste la oportunidad de tener hoguera en tu cole? Sí, yo estudié en el colegio Calasancio, y allí siempre se hacía una hoguera que quemaban el día de la verbena misionera. Y ahora hace unos años, ya a partir de hace dos o tres años, como que se han presentado ya lo del concurso Fogueres Escolar, si este año han ganado el primer premio. Pues nada, creo que quedan pocos minutos para la crema, así que a disfrutar. Agustín, profesor del Colegio María Auxiliadora, y bueno, también presidente de la foguera José María Pí, ¿qué orgullo tiene que ser el plantar una hoguera en tu colegio? Pues sí, la verdad es que sí, estoy muy orgulloso, estamos todo el mundo muy contento, muy felices, ya he podido disfrutar de un proyecto tan importante, como es enseñar a los niños los valores, la cultura, los símbolos de identidad de nuestra ciudad, de Alicante, y la verdad es que pues hemos trabajado, hemos diseñado la hoguera desde el primero de la ESO, desde el proyecto interdisciplinar, hemos repartido la faena a toda primaria, a toda infantil, todo el cual hemos trabajado para que todo el mundo tenga una toma de contacto con lo que es la hoguera, y luego a la hora de hacer la hoguera también hemos utilizado las técnicas tradicionales, hemos intentado utilizar una técnica de moldeado y una técnica de parcheado con papel de hoguera, con gotelé, también una capa de gotelé y después con la capa de pintura, y pues eso, que sea todo lo más parecido a cómo se hace una hoguera y a cómo se disfruta, cómo se vive, estamos esperando ahora a los bomberos para que también podamos disfrutar de lo que es la tradicional baña Raúl, y estamos muy contentos. Es un día especial, un día de fiesta y nada, vamos a disfrutar de él, os doy la enhorabuena de nuevo, y nada, pues vamos a pasar un gran momento. ¡Gracias! 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 Ahí lo veíamos, ese... ¡Gracias, Carlos! Un momento, por favor. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que interrumpir la conexión, perdóname que te moleste, pero te traigo una cosa... ¿Te puedo decir yo algo antes? Dime. ¿Puedes volver a salir y volver a entrar y dar la vuelta como si no hubiese mañana? Porque, señoras y señores, ha entrado en plató Beatriz Ortigüela. Bea, da la vuelta al plató, por favor. Puede estar en el plató que siempre me llevas a la calle y ya tenía yo ganas de estar aquí por fin, Carlos, que nunca te piensas en mí. Pero es que encima te han puesto la canción de Pretty Woman. Sin ser ya nada de eso. Con tu permiso, me voy a sentar. Hombre, como si estuvieras en tu programa. De hecho, puede que lo heredes. Y te voy a contar, bueno, ya todos sabemos... ¿Por qué has venido? Hogueras están a la vuelta de la esquina. No nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta, para los que no sepan. Y te traigo un regalo muy especial porque quiero que te customices y que customices a todos tus invitados para que estos días... A partir de ahora, persona que entre a este plató tiene que llevar esto. Exacto. Vale, pues oye, lo vamos a hacer así. ¿Puedo sacar ya todo? Todo. Nadie se puede ir de aquí sin alguno de esos objetos. A ver, que esto es como el baúl de Conchita Piquet. Tenemos lápices que no pueden faltar. Bueno, los lápices no estaban prohibidos. Ah, vale. Esto venía en el pedido de Amazon. Vale. ¿Qué más? Ahí. Ah, vale. Oye, oye. Mira, lo voy a guardar... Bueno, estamos haciendo publicidad a una marca ajena a todo esto, pero... ¿Al revés? Que lo he puesto al revés. No, pero en la tele creo que se veía mejor así. ¿O no? Da igual cómo se vea. ¿Esto qué es? ¿Qué me dices, Carlos? Es un pai pai para que tú... ¿Cómo funciona? En las hogueras, cuando te entre el calor, te abaniques. ¿Tú sabes que yo soy una persona muy calurosa aquí donde me ves? Nunca te hubieses imaginado viéndome la cara, ¿verdad? Pues no, nunca. Pues soy... Pero... Esto está genial. Esto como... El puente de San Francisco. Tiene como su espacio riguroso para la dilatación y que se pueda mover bien con el calor. Pero que esto es... Entonces cuando vayamos a las masquiletas estos días, pues así, para todos los que quieran que tenemos un racó de Alacantí. A ver si se presenta todo el mundo y vamos a tener una cola kilométrica. A ver que pueden venir, firmamos pai pais, damos besos a todo el mundo que venga, somos simpáticos. Bueno, pues entonces, ¿dónde está el racó? El racó está en los jardines de la Diputación Provincial y oye, ahí va a haber ambientazo, cerveza, de todo. Y sobre todo, abanicos, pai pais, para que nadie le dé una insolación, que esto es muy importante porque oye, el dispositivo de seguridad que se monta es sin precedentes porque se espera una llegada masiva de personas, pero sobre todo, nosotros desde Alacantí Televisión, preocupados por la salud pública de todo Alicantino, persona foránea y amigos de la fiesta y de esta casa, abanicos. También tenemos otros accesorios, ¿no? A ver. Siga abriendo, siga abriendo. John, ay Dios. Esto te va a gustar todavía más. Tienen vida propia, ¿eh? Oye, mira, voy a dejar de abanicarme porque la ocasión lo merece. Estos son unas gafas, imagino. Imaginas bien. Mira, aquí en el ladito pone Alacantí Televisión, marca patentada. Oye, que no nos hagamos tan bien con el mercado de gafas. Que tiemble, Raiban. Pruébatelas a ver cómo te quedan. Bueno, a ver si le quitamos la etiqueta. Yo me lo levanto esto como si fuera un monóculo, como si fuera el visor, pero es que esto es estupendo. Esto es lo mejor para los días de sol. A ver, ¿esto se puede quitar o las vamos a devolver después? Se puede quitar. Digo, que tú sabes que hay mucha gente que esto lo hace, ¿no? Yo es que no tengo mucha fuerza. ¿Tú tienes fuerza? Para que vean la calidad que ya tenemos tenemos merchandising a la cantí que lo estaremos repartiendo todos los días a partir de la una y media en nuestro racó de la diputación preparados ya para las mascletas. Algo que no puede faltar, el paipa y el abanico, la gafa, las ganas, la ilusión y sobre todo, pues, oye, ay Dios mío. Beatriz Ortiguela también me abanica por el otro lado, yo me abanico por esto, esta estampa te juro que nos tienen que sacar para las postales de Navidad. El Rey y la Casa Real igual se inspiran en nosotros y Doña Leticia y Don Felipe el año que viene lo hacen así. Eso es lo bueno. ¿Tú? Bueno, increíble el merchandising. ¿Sabes lo que me ha faltado? ¿Qué? Esto ya para el año que viene, claro que ahora ya no llegamos. Sombreros de Alacantí también, porque tú imagínate lo guapo que estaría yo con mis gafas, mi sombrero, el pai pai. Es cierto, yo también lo he pensado, pero bueno, eso para el próximo año que no lo podemos tener todo este año. ¿A ti te gustan las hogueras? A mí me encantan. ¿Qué es lo que más te gusta de las hogueras? Pues, yo creo que el ambiente, bueno, yo voy a decir que soy de fuera. ¿De dónde eres? Que nunca lo hemos dicho. De Burgos. Es burgalesa, gentilicio de Burgos, provincia de Burgos. Exacto. ¿Alguien muy conocido allí en Burgos? Muy conocido. No tenéis a nadie, bueno, tenéis al CICampeador que está ahí enterrado. ¿Tenéis hogueras allí? ¿Qué va? No, pero por ejemplo hay muchas ciudades que en San Juan celebran hogueras, aunque sea, claro, pero no tenéis más. Ah, pero mira, he de decir que ahora para promocionar las hogueras se hace, es verdad, en verano ponen una y la queman. No me digas, pero en Burgos. En Burgos, sí, para promocionar las hogueras de Alicante. Y el año pasado la pusieron con la temática del CICampeador. Fíjate, yo sabía que hoy iba a traer, pero es que eres una fuente de sabiduría, Bea, tanto es así que te vamos a dejar libre para que cojas fuerzas porque el domingo vamos a empezar los directos y el lunes te tendremos en el Racó, allí, pues, arrancando la semana. Arrancando con fuerza. Tanta fuerza como un tren, un tren que va a todo gas, como es el ave. Y estos días lleva uno de los aves que llega con destino a la Comunidad Valenciana, que tiene el origen también aquí, una exposición maravillosa que hace un repaso por los carteles de 100 años de Fogueres. 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 Ahí lo han visto, esa maravillosa exposición que tiene ya lugar en uno de esos trenes de alta velocidad que tienen origen y destino en la Comunidad Valenciana, una forma diferente de poder llevar también nuestra fiesta a todos los rincones, dejando, pues, un pedacito para disfrutar de esos carteles, de esas imágenes que han anunciado la Festa de los Fogueres en estos 100 años de historia que se dice pronto. 100 años no tiene. Nuestro siguiente invitado que es colaborador, es de la casa, viene dos veces al mes, dos veces a la semana, no, cada dos semanas, es así mejor. Él es Juan Carlos Severo, Hérculeo entre los Hérculeos, Cinéfilo entre los Cinéfilos, bienvenido. Muy buenas tardes, Charlie. Vienes muy hawaiano. Sí, la verdad es que sí, es que hace, no sé si ha salido a la calle, pero hace calor, hace calor y lo que nos viene este fin de semana, prepárate. ¿Qué película podrías interpretar así vestido? ¿Así vestido? Pues... Happy Feet, por ejemplo, que es una película donde muchos pingüinos hacen surf. Pero, porque parezco un pingüino. Porque podrías hacer surf ahora mismo en las costas indonesas. Ah, vale, yo sería el humano que estaría con los pingüinos. O un pingüino, por ejemplo. Ah, un pingüino también. ¿No te gustan los pingüinos? Sí, sí, me gustan, me encantan, no, me encantan, me encantan. Pero había entendido que podía ser un pingüino, esa película la había hace un montón de años y dije, bueno... ¿Tú te has sentido alguna vez identificado con uno de estos animales? ¿Con un pingüino? ¿Tú sabes que además son aves? Sí, pero no vuelan. Son mamíferos también. No vuelan, ¿no? Nadan y van por la tierra, se pegan algunas porrazos, pero... Pero porque es su forma de deslizarse. Ah, vale, vale. Este fin de semana aterrizan muy buenas películas además a los cines. Sí. Happy Feet no va a estar entre ellas, lo lamentamos, para aquellos que la tienen como una película de culto, pues no van a poder volver a verla en el cine por ahora, pero sí que van a poder ir a las salas para disfrutar de algunos de los títulos más ansiados desde el año 2023, entre ellos. West Anderson West Anderson llega también a Flash en este mes, así que muy pendientes de todo lo que sucede y por ello hoy hemos decidido invitar a Juan Carlos Severo, no porque necesitáramos llenar un programa, sino porque él siempre... Ah, vale, me alegra. Él siempre nos alegra la tarde de los jueves, así que vamos a empezar, si te parece bien, haciendo pues ese punto por punto de cada película, de cada largometraje que vamos a poder ver en estas dos semanas de estrenos. Vamos a empezar por la más inmediata. Sí, pues mañana es viernes, día de estreno y aunque aquí empiezan ya las fiestas este fin de semana, uno de los estrenos es Los amantes del engaño del director Nicolás Bedos. ¿Querrá saber de qué trata la película? Claro que... Juan Carlos ya no hace falta ya ni que hable porque él solo me dice hombre, tú querrá saber, ¿no? De qué va, claro que quiero saber de qué va la película. Trata sobre un ex bailarín que vive en la costa. ¿Qué? ¿Billy Elliot? Un poco más madurito, ahí lo estamos viendo al actor. La actriz es Isabella Gianni, una actriz bastante famosa en Francia e interpreta a la persona, a la ex estrella de cine que lo mantiene allá por la costa azul, el sur de Francia, hasta que este ex bailarín pues conoce lo típico, chico conoce chica, se enamora, pero tiene a una persona en casa que le está manteniendo y qué hago con esta persona. Pues esta chica y este chico que se conocen pues deciden hacer un plan un poco diabólico. Ya te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros. Yo que pensaba que era una comedia. No, pues no es comedia. Tiene algún toque... Claro, porque parecía tinte comediesco, ¿no? Me acabo de inventar hasta la palabra. No, no, pero te entiendo, Charlie. Tinte cómico. Cómico, pero sí que es verdad que no tira más por el thriller, por el drama, tira algún contrapunto cómico, pero no, no, comedia no es. ¿Hay algo de esta película que nos indique que va a ser buena? Porque yo, viendo las imágenes, escuchando un poco la trama, creo que va a ser un fracaso estrepitoso y que la crítica no la pondrá muy bien. A ver, ¿a quién le gusta? Esto todo ajeno a todo. Claro, tenemos que diseñarnos, claro, que a lo mejor hay gente que a ti no te gusta una película, pero a lo mejor a otro espectador sí que le va a gustar este tipo de cine. A lo mejor a uno que le gusta Avatar no le gusta esta película. A Avatar no te metas que tú sabes que a mí me gusta mucho. Sí, además se ha estrenado ahora en la plataforma. En Disney Plus. Por si acaso no la pudieron ver los telespectadores. Pues como no la ha visto Charlie, no te puedo decir si me ha gustado o no. Esta semana, como la tengo libre, me voy a acercar, a lo mejor, seguramente iré a verla y ya para el siguiente programa te diré si me ha gustado, si merece la pena o no. Pues te tendremos que invitar otra vez para que nos cuentas si te ha gustado o no. Cuando pasen todas las fiestas yo vuelvo y yo te digo si me ha gustado o no. Perfecto, así quedamos Juan Carlos. Pero antes se estrena City, Asteroid. Asteroid City. Asteroid City, ¿ves? El orden de factores decían que no alteraba el producto. Pues en este caso sí. Es la última película de Wes Anderson. De Wes Anderson, Los Tenenbons, El gran hotel Budapest, Moonrise Kingdom. Es un director que hemos hablado varias veces de él y nos gusta bastante. Para mí, y sé que habrá mucha gente que esté a favor, habrá mucha gente que esté en contra, para mí es uno de los grandes directores del siglo XXI, que tiene una de las películas más bonitas, más cómicas dentro de lo cómico, humor muy inteligente, que solo con una mirada, la selección ya solo de los personajes, en todos los repartos que hace de películas. Detallista, muy detallista, muy metódico, con las pequeñas cositas. Te puedes detener, nosotros en la universidad, en el periodismo, tenemos una carrera que se llama Comunicación Audiovisual y yo tuve la suerte o desgracia de estudiar la carrera en dos universidades diferentes e hice esta asignatura en dos sitios. En la primera que estuve, que era privada, era en Murcia, en la UCAM, tenía una profesora maravillosa que amaba el cine y nos hacía fijarnos en las escenas y lo que hablaba. Lo tenéis como referente a este director te refieres o en general todas las películas. Aún había sido el auge, yo empecé a estudiar allá por el año 2014. Bueno, era jovencito, sí, por ahí sí. Entonces, West Anderson estaba empezando y no era tan conocido y en las universidades aún no había llegado el fenómeno, pero sí que hablábamos de ciertas películas que deteníamos y que con solo una fotograma tenía tanta información y seguramente West Anderson es uno de esos directores que deteniendo y solo viendo un fotograma podríamos analizar horas y horas porque solo con un minúsculo detalle ya nos cuenta parte de la historia e incluso nos adelanta cosas que van a pasar. Un director que también es así, que sé que no sigues mucho por lo menos en las últimas películas también es Almodóvar. Sabía que ibas a sacarlo. Salvando algunas distancias pero sabes que de un simple fotograma puedes sacar con los colores, con la forma del actor, de su mirada, muchas cosas. De hecho, Almodóvar es muy West Anderson español. Esto lo tengo que admitir a mí. Acabo de ver yo el corto que estrenó en el Extraña Forma de Vida y me ha gustado bastante. ¿Te ha gustado? Me hubiese gustado. Se parece mucho. Sí, me hubiese gustado. ¿Tú lo has visto? No, no lo he visto. Me hubiese gustado que hubiese sido un largo. Fíjate. Tú sabes que esto se va a convertir seguramente en un largo si Dios lo pide. Yo creo que está en otros lares. Ahora mismo ya ha dicho, no ha dicho exactamente el proyecto pero sí que está planeando su próxima película pero a mí dura 31 minutos el corto y fui a verla y me gustó mucho y no se me hizo esto de que hay que corta y que me gustó pero obviamente digo ojalá hubiera hecho un largo. ¿Te recordó mucho a Brokeback Mountain? Recordemos para la gente que no lo haya visto que Almodóvar se quitaba la espinita de no poder haber dirigido Brokeback Mountain por estar en otro proyecto con este cortometraje. No me recordó pero porque esta es más ¿cómo decirlo? Para no decir una palabra. Brokeback Mountain me parece más puritana. Un poquito es un peliculón más ñoñita podríamos decirlo así. En Estados Unidos además con esto de las escenas de sexo y la violencia tienen mucho cuidado porque tenían y sobre todo en las películas de antes tenían un código deontológico de estos totalmente diferente a Europa sí Estados Unidos es mucho más puritano pero esta película me pareció más más realista lo que es el viejo oeste lo típico los vaqueros van sucios van con el caballo van con Brokeback Mountain estaba bien caracterizado An Lee la dirigió bien pero me pareció un poco mañoña y por eso digo que esta me ha faltado que me hubiese gustado que hubiera hecho un largo que ojalá te escuche poder a Modóvar y haga un largo para si no para su próximo proyecto para el siguiente y quién sabe a lo mejor no se está viendo ahora mismo pues es lo que iba a decir a ver si Pedro hoy ha coincido porque yo creo que los jueves les venía un poquito mal él ve las panadas los martes porque le gusta mucho comer y Vicente Hipólito hace terreta de sabores y entonces siempre coincide pero bueno si hoy por casualidad nos estaba viendo que lo haga un largo yo desde aquí le invito a hacerlo vamos a volver a Asteroid City lo he dicho ahora bien Asteroid City de Wes Anderson que es una de esas películas que llega que la gente tiene ganas de ver y que mueve también a mucho público efectivamente además está rodada aquí en España aunque parezca el medio el desierto norteamericano es Almería no es Chinchón por Madrid las afueras de Madrid hace un par de veranos se rodó además vino Scarlett Johansson que le encanta España y trata sobre una serie de familias que van con sus hijos y todo a mirar a observar ahí estamos viendo lo que tú estás diciendo Charlie los paisajes muy Wes Anderson se nota enseguida y van a observar fenómenos paranormales atmosféricos y todo esto y entonces pues empiezan a pasar una serie de hechos que empiezan a alterar un poco la convivencia de todas esas familias en el reparto aparte de Scarlett Johansson está Bill Murray Tom Hanks o Tilda Swinton una de sus actrices fetiche una de esas actrices que además aquí hemos hablado mucho de ella de su poder camaleónico correcto vamos a continuar y vamos a irnos directos al corazón de la CIA a una operación antinuclear en Irán que conlleva toda una revolución porque se desvela de alguna manera la identidad del protagonista de este largometraje que se llama Operación Kandar protagonizada por Yarar Butler todos lo recordamos por 300 su papel más icónico y interpreta a un agente de la CIA que tiene que abandonar a Afganistán creo que es Afganistán esta película también la quiero ver yo y es en el marco de ¿te acuerdas el verano pasado cuando los talibanes volvieron a bajar y se acabó todo lo que estos 20 años se empezaba a conseguir pues bajaron los talibanes toda la libertad entonces pues él tiene que abandonar el país con su traductor iraní a toda prisa porque si no su destino va a ser un tanto catastrófico lo van a matar vamos ostras esta es de las que no nos tenemos que perder es película de domingo ¿no? es un blockbuster si es blockbuster Gerard Butler lo protagoniza también está Travis Fimmel recordado por Vikingos por Ragnar Lodbrook de Vikingos y la verdad es que tiene bastante buena pinta quien quiera ir a la sala de cine vamos a estar muy ocupados aquí en Alicante con las hogueras pero entre desfile desfile pues si acercas a una sala de cine van a salir abiertas nosotros lo vamos a tener súper fácil para ir la semana que viene vosotros sé que no Charlie pero los telespectadores esperemos que sí esperemos que sí pero que lo hagan cuando no estemos en directo nosotros efectivamente primero la la gerreta nuestras fiestas la siguiente película la podría cantar porque una de mis cantantes favoritas tiene incluso una canción con este nombre como un flash eléctrico ¿qué cantante es? Alaska ah es que como estoy tan acostumbrada a voz de Alaska claro la he cantado yo y no te ha parecido es que no he hecho el calentamiento de voz ahora después cuando nos vayamos a publicidad lo preparo y te hago un show y me lo haces bien vale la canción bueno flash llega otra vez a los cines es uno de esos míticos entre los míticos es un superhéroe seguido por miles de personas alrededor del mundo podríamos decir incluso millones hay generaciones enteras que han crecido de la mano de este hombre corredor de DC del universo de Superman y Batman y en esta en concreto es el estreno más hollywoodiense más comercial de este fin de semana tenemos el tenemos el aliciente de ir a verla por la presencia de Maribel Verdú que hace de su madre llevaba muchos años diciendo que no a Hollywood le llegaban cantos de sirena para algún lo único que hizo fue en México en el 2001 y tu mamá también pero al fin la actriz una actriz que a mí me gusta mucho ha dicho que sí a ver si le lleven más oferta de allí y también porque volvemos a ver a Michael Keaton enfundándose el traje de Batman a quien no recuerde o no sepa quién es Michael Keaton fue Batman en las películas de Tim Burton de cuando Tim Burton dirigió las de Batman pues como Flash retrocede al pasado y luego vuelve al presente pues ya no es Ben Affleck Batman y vuelve a ser Michael Keaton para los que nos criamos con ese Batman la verdad es que es un aliciente bastante bueno oye pues habrá que ir a verla al igual que la siguiente película que creo que se llama La Corriente Azul Ibiza Blue Ibiza Blue la Corriente Azul efectivamente tú la has castellanizado y es en el marco de julio de 2020 cuando ves estamos viendo todavía las mascarillas cuando tres jóvenes van a Ibiza y entonces pues tienen que convivir allí entre ellos y salir e intentar superar una serie de tragedias personales porque la pandemia pues tristemente se llevó la vida de mucha gente entonces pues determinados familiares los perdieron y tienen que seguir adelante y que mejor modo de hacerlo que en esa paradisiaca isla habla un poco del drama de las residencias de la situación tan trágica que supuso que se vivió despedirse también de gente sin poder verla efectivamente es que estamos hablando parece que estamos hablando de hace 20 años pero ha sido hace 3 años 2020 y la verdad es que haber pasado por eso y no haber hecho un duelo tuvo que haber sido duro yo creo que esta película nos lo va a hacer ver bueno pues habrá también que anotarla en la lista de películas pendientes al igual que el último de los estrenos que hoy traemos es Upon Entry Upon Entry tú pronuncias mejor en inglés que yo pero porque yo me crié en la vieja Inglaterra ah vale vale tú eres un viejo inglés un lord eres un lord pues esta es un estreno pese al nombre español ah no me digas es española la película me han engañado bueno esto de usar términos anglosajones para todo ya es telepista pero es española se presenta en el festival de Málaga efectivamente y está protagonizada por Alberto Amán que salió en DC211 y Bruna Cousy y ahí interpretan a una pareja que se va a vivir a Estados Unidos y en concreto a Miami pero hace una escala en Nueva York y qué pasa pues el miedo que muchos hemos tenido cuando vamos a los aeropuertos que nos paren porque ven algo en nuestro equipaje o porque nos miran a la cara a mí me pasó en Escocia que me pararon no sé qué me vieron y entonces pues no te dejan la policía portuaria del servicio de inmigración de allí la policía de inmigración aeroportuaria aeroportuaria gracias Charlie no les dejan avanzar porque ven algo raro en los dos y es un thriller es un poco como el ratón y el gato de quién es la policía la que está siendo que está abusando de su poder o es al revés esconde algo esta pareja va un poco de esto esta película oye muy interesante yo no la veré pero no la vas a ver porque vas a estar ocupado Charlie pero luego ya no solo por eso no me interesa a mí mucho a cada uno nos interesa una cosa sabes el problema la anterior me había gustado más yo he despedido la sección de los estrenos sin nada que ver Kepler sexto B es la última película ahora sí esta también es española y está protagonizada por Carra Elejal que la acabamos de tener en el Festival de Cine de Alicante ayer vino Vicente Seba a dar su crónica y en la apertura le dimos el premio a toda su trayectoria e interpreta a un hombre mayor que vive en su piso y no sale de él y se piensa que es que es un astronauta que está en su nave espacial de la cual no puede salir porque está como varado hace amistad con una vecina que a su vez también tiene problemas con su padrastro porque la maltrata no la trata bien y de esa amistad pues surge algo no nada esto no lo que nos puede una amistad de eso va la película es también española lo que me ha sorprendido son los efectos especiales como España me he quedado embobado mirándolo porque como España en los últimos años ha dado un salto hacia adelante y bueno pues está haciendo las cosas muy bien el año que pongo yo es año 2009 con Celda 211 para acá tenemos muy buen cine español muy buenos actores muy buenos directores guionistas las plataformas han ayudado mucho para expandir al resto de Europa Estados Unidos a todo el mundo estrenos españoles la verdad es que las plataformas pueden tener su parte mala su parte buena sí que es verdad que por ejemplo a mí a veces me abruman en el sentido que hay tanto contenido por ver esto me pasa a mí últimamente que abres cualquier plataforma y siempre hay muchísimas cosas y hay tanto contenido que no puedes bucear por todo y al final no te da tiempo porque dices veo un documental veo una serie y pasas más tiempo eligiendo la película la serie o el documental que vayas a ver que viéndola yo además me duermo enseguida porque me he pasado tanto tiempo invirtiéndolo en buscar que cuando llega el momento que he encontrado algo que se ajusta me quedo anodadado dormido yo no me duermo pero sabes que el truquillo que tengo yo para que no me pase eso yo cojo un papel y me pongo aunque sea 5 o 10 minutos esta 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 así voy directamente como cuando vas a la lista de la compra y ves directamente la película porque si te pones a decir vas a pasando ahí está ahí bueno espera la otra terminas sin ver nada o se te va a media hora y ya has perdido y la de películas que intentas ver y no está en ninguna plataforma aunque tengas 20 sí eso a mí también me da mucha rabia porque obviamente no tengo el poder adquisitivo de tenerlas todas yo tengo casi todas menos una y todas las que quiero ver están en esa pero seguro que me hago de esa y luego ya no están eso pasa mucho que hay series o películas que están en una luego se van a otra yo por eso tengo siempre las mismas muy bien eres un hombre de costumbre sí soy bastante cuadriculado lo reconozco papeles sí breves en la historia que tuvieron premio sí este es el título que tiene la segunda parte de este de esta sección que tenemos con Juan Carlos esta pasión que tenemos por el cine empezamos con el sexto con un papel de 21 minutos en Dias Buller Club no sé si se pronuncia así ya de Leto se llevó el Oscar a mejor actor secundario ese año por interpretar a un transexual de la calle y la verdad no es de los sus mejores papeles ese año tenía además a Michael Fassbender como rival por 12 años de esclavitud pero consiguió llevarse el gato al agua por eso por 21 minutos esta sección es un poco como el típico el típico que va a trabajar 15-20 minutos a su trabajo y luego se toma tres días libres pues eso más o menos oye pero le salió bien porque encima se fue con las manos llenas con premio pues mira pero más o menos es eso por eso he traído hoy esta sección y el sexto el papel más largo de los que traigo hoy se llevó premio ya en el Leto y Dias Buller Club en 2013 y pasamos al quinto que estamos hablando del año 91 y este lo que tiene de especial que es el único de los que he traído hoy Anthony Hopkins ahí lo estamos viendo por 16 minutos de trabajo en el silencio de los corderos consiguió no el de mejor secundario sino el de mejor principal por 16 minutos la película dura dos horas por 16 minutos que estuvo en pantalla le sirvió para llevarse ese año el de mejor actor ostras a mí de todas las que has traído de todos los protagonistas el que más me sorprende es el siguiente porque yo pensaba que salía a tres horas en pantalla pues eso es porque se te hizo larga la película además que me lo comentaste no la pude ver me aburrí mucho pues dicen que era lo mejor de la película nuestra siguiente actriz estamos hablando de Anne Hathaway en el año 2012 en Los Miserables que por 16 minutos no 15 minutos uno menos Anthony Hopkins consiguió el de mejor actriz secundaria por ese plano que estamos viendo ahí que canta I Dream I Dream en un primer plano la verdad es que a mí me dio bastante pena ¿cómo era la canción? I Dream I Dream pero ¿cómo era? entónala un poquito la cantó años después Susan Boyle en un programa de esos fue antes sí, sí, es verdad en el 2007 cierto es que la obra de teatro es anterior pero sí, sí Susan Boyle cierto es Anne Hathaway se alzó con el premio a mejor secundaria en un plano secuencia inolvidable no sé si tú conoces a la siguiente que he traído es una película un poco más lejana del año 74 ¿cuál es su inicial? la inicial del nombre Ibe Ingrid Bergman Ingrid Bergman la inolvidable Ilse de Casablanca consiguió su tercer Oscar ahí la estamos viendo por asesinato en el Orient Express la versión del año 74 se dice que para mí es merecido la película está en plataformas la invito a verla se dice que los compañeros se lo dieron porque quizá ahí le acababan de diagnosticar un cáncer que tristemente 8 años después se la llevó entonces como que entre compañeros se lo dieron pero para mí fue merecido y por un trabajo de 14 minutos y 18 segundos en un plano secuencia que es este que he traído de 4 minutos en la que se ve una variedad una gama de emociones muy amplia un shock tristeza extrañeza pena todo tipo de este fue el que le dio el Oscar esta secuencia en concreto asesinato en el Orient Express si la del año 74 la primera claro porque luego hubo una reciente esta es la película que se basa en los libros de Agatha Christie efectivamente que en esta última salió Penélope Cruz que interpretó el papel que interpretó ahí Ingrid Bergman y las comparaciones dicen que son odiosas que dijeron de Penélope Cruz de Penélope en esa película yo no vi ninguna mala reseña obviamente Penélope Cruz es buena actriz pero no es Ingrid Bergman Ingrid Bergman tiene 3 Oscars es Ilse de Casablanca encadenados ha trabajado con Hitchcock no es que sean odiosas es que a veces no se pueden comparar pero me gusta más la versión del 74 yo la versión del 64 de decir que no la he visto vi la está en plataforma luego te digo cuál y sí que me gustó la de 2017 a mí sí la que no me gustó fue Muerte en el Nilo Muerte en el Nilo es que han cambiado cosas Charly no sé si te has dado ah claro es que tú no has visto la de los 70 no he visto la de los 70 han cambiado cosas hay una escena ahí que no te voy a decir cuál para no fastidiártelo pero sí que es verdad que me gustó más la del año 74 porque es más fiel al libro de Agatha Christie bueno pues ahí queda dicho vamos a por la siguiente actriz que también tuvo un tiempo pues muy breve y encima galardón en que te crió efectivamente por ocho minutos de trabajo en Shakespeare in Love Judy Dance se llevó su Oscar en el año 98 interpretando a la reina Isabel I ¿por qué se produjo esto? porque el año anterior en el año 97 estrenó Su Majestad Mrs. Brown donde recreaba a otra reina la reina Victoria y no se lo dieron injustamente entonces pues al año siguiente los académicos dirían pues vamos a premiarla aunque sea por ocho minutos de trabajo ¿es merecido? pues sí porque es Judy Dance vamos ¿qué vamos a decir? pues sí pero que me hubiera gustado que lo hubieran premiado a mí o a cualquiera por otra película pues también porque solo tiene este Oscar tiene 87 años y me hubiese gustado que lo hubiese premiado por Su Majestad Mrs. Brown o por Diario Un Escándalo pero bueno merecido es es una pedazo de actriz y es el número dos de las que hemos traído hoy porque hay una que todavía es más corta claro para aquella gente que nos está viendo y que aún no haya entendido la dinámica estamos diciendo personas que salieron muy poquito muy poquito en pantalla y que se pudieron hacer con algunos de los máximos galardones ¿no? entre ellos el Oscar del mundo cinematográfico entre ellos como decías el Oscar hemos empezado hemos empezado con los 16 minutos con los 23 de Jared Leto los 16 minutos de Anne Hathaway 14 minutos 18 segundos de Ingrid Bergman 8 minutos de Judy Dench y la ganadora en esta categoría menos de 8 minutos ¿qué premio ganó? un Oscar a mejor actriz secundaria ganó un Oscar ¿con cuántos minutos? 5 minutos 5 minutos y un Oscar Beatrice Straits era una actriz ahora la vamos a ver muy querida en Estados Unidos en el Off-Broadway en Broadway en el teatro aquí en Europa no era tan conocida porque no tenemos Broadway pero entonces pues bueno tenemos Madrid tenemos la Gran Vía claro pero me refiero a que aquí en Europa en España pues no era tan conocida y por eso cuando llegó aquí la noticia de cómo se ha llevado un Oscar por 5 minutos se dice que en este caso se premió más una trayectoria que un propio papel que estamos ahí viendo es una actriz de larga trayectoria teatral menos en el cine y en la televisión pero al salir en una película pues los académicos los compañeros dirían pues vamos a premiarla porque es muy buena pero a lo mejor para el resto del mundo quedó como por 5 minutos y encima se pasa media escena en silencio si esta es la única escena en la que sale no, no, no no está en silencio es una hace de una de una mujer que sufre malos tratos psicológicos también que se tiene que sobreponer a una traición del marido se puede decir así con esta palabra sabes por donde voy una deslealtad una deslealtad y sí que lo hace muy bien pero por 5 minutos de trabajo la verdad a mí me parecería estupendo sí que es verdad que lo que sí que quería decir era que Carmen Maura en otro programa la gran Carmen Maura dijo un día es más difícil hacer pequeños papeles que papeles protagónicos porque en menos tiempo tienes que demostrar lo bueno que eres y lo bien que lo haces por lo que te dedicas a eso y nada Charly aquí tenemos a la campeona Beatrice Strange se ha quedado buena tarde por 5 minutos de trabajo es como lo que acabo de decir antes vas a trabajar y te dicen tómate 3 días libres has trabajado 10 minutos vente a tu casa pues yo me voy de ti no se podría decir lo mismo porque hoy ya es llenar el programa entero de la esplanada un placer como siempre os digo venir siempre aquí con vosotros me encanta pero sí que te quiero decir que me encanta la nueva alfombra por cierto a ver señálala con todas tus fuerzas aquí tenemos se ven además las teselas no sé si lo ven los telespectadores 6 millones de teselas aquí no tenemos en la esplanada original también pero no hay 6 millones 6 millones que se pusieron en el año 59 y luego se remodeló el paseo en el año 2006 quieres que ahora cuando acabemos el programa nos las contemos y el próximo día damos este dato bueno vale si quieres si tú quieres seros amigos pero yo soy de letras no soy de números yo seguramente seré un bueno pero esto te traes un abaco y le vas dando vueltas mientras las contamos ah vale si tú lo cuentas conmigo yo cuento contigo quien no podría contar los éxitos ni con un abaco es nuestro siguiente personaje que vamos a analizar no tiene nada que ver con el mundo del cine aunque seguramente ha inspirado a muchos cinematográficos y seguramente haya vestido alguna que otra vez a personajes él es Aníbal Laguna ah si 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 es verdad Aníbal Laguna que es un gran entre los grandes quiero ir a la posición que además es alicantino de adopción ha vivido muchísimos años en nuestra provincia y por ello la diputación ha querido rendirle un homenaje cuando se cumplen 35 años de la creación de su marca y en la diputación en ese palacio provincial se exponen más de una treintena de las mejores obras por el cual el artista y modisto es tan reconocido no solo aquí en España no solo aquí en Alicante sino en el mundo entero nosotros hoy aquí en La Espanada queremos llevarles cómo fue esa presentación que tuvo lugar hace apenas 24 horas aquí en nuestra provincia La moda es el mejor espejo de la sociedad y su cultura incentiva la imaginación tiene el poder de transformarnos y nos permite interpretarla para expresar ideas propias de quienes la vestimos la moda atesora secretos historias fantásticas y nos transporta como una máquina del tiempo a otros escenarios a otras épocas a otros mundos y de esto trata el secreto del glamour de viajar con la moda por la feminidad el romanticismo y la sofisticación a través de 35 piezas icónicas de la firma que nos cuentan que el glamour sigue vivo quizás más que nunca evolucionando igual que la moda como la sociedad misma para manifestarse con nuevos registros muchos más puros más comprometidos y enraizados con el individuo y su relación con el entorno y la creación de prendas que perduren en el tiempo contribuyendo de manera activa a la concienciación de la sostenibilidad con la sutil continuidad que la caracteriza aquella que la hace eterna no olvidemos que la moda de autor es totalmente atemporada vosotros eso lo vais a poder comprobar cuando veáis que en la muestra tenemos vestidos y piezas del año 98 tenemos otras del año 99 y tenemos incluso del 2024 y todas conviven una al lado de la otra y yo creo que ninguno de vosotros podíais flechar ninguna si no miráis las cartelas eso es la moda de autor unos porque han sido los han vestido pues estrellas como luego veréis como cantantes como Rocío Jurado o la cantante y diseñadora Victoria Beckham la tenista Garbine Muguruza o las actrices de Mimur o Pat Vega también por los tejidos que se han utilizado por ejemplo el de terciopelo líquido el vestido atenea que es uno de los más costosos de la exposición o porque han estado en centros de artes como el Instituto Cervantes el Museo Cerralbo de Madrid o el IBAN de Valencia las cosas queremos que pasen en la provincia de Alicante queremos que pasen en Alicante y sobre todo que seamos un referente en estos momentos un referente de la moda y sobre todo como hablábamos antes de la moda de excelencia y al final eso se transforma en arte ahí lo estábamos viendo esa maravillosa exposición de Aníbal Laguna tú quieres ir yo quiero ir además a mí siempre siempre lo digo Charlie que para mí la moda es muy importante la forma de vestirse de cada uno dice mucho de cada uno de nosotros y es fundamental el expresarse con tu ropa con todo esto porque es importante oye bellas palabras y sabias sobre todo has ido al cine en la última semana que no te lo he preguntado si hablando todo un poco en las últimas semanas sí he ido he visto la de lo que te he dicho antes la de extraña forma de vida la sirenita y la del jardinero ¿has visto la sirenita? el maestro jardinero ¿cuál es la que más te ha gustado? de las tres el corto me ha gustado y la del maestro jardinero que está protagonizada por Sigourney Weaver y Juel Edgerton también la sirenita me ha gustado pero es lo que he hablado muchas veces con las de Lee Faction que te defrauda alguna cosa ¿sabes lo que te digo? ¿qué es lo que más está defraudado? defraudado defraudado más que defraudado que como yo estaba acostumbrado a la sirenita al dibujo pues luego algunas cosas por ejemplo el príncipe de Erick que el actor no me ha gustado mucho no era suficientemente guapo Javier Barden sí que me ha gustado sí el dibujo está mejor el príncipe de Erick pero el Javier Barden sí que me ha gustado y Melissa McCarthy que es la que interpreta a Úrsula también me ha gustado cómo lo hace bueno voy a aprovechar ya que estamos hablando de moda mi compañera Bea me ha dicho que a todo el mundo que venga aquí a la explanada le tenía que hacer entrega de una de estas gafas así que te la voy a dar pero mientras tanto vamos a ver una bella iniciativa que así no me puedo concentrar no te las pongas aún no vamos a hacer spoiler porque se ha celebrado una bella iniciativa en la quinta planta del hospital de Alicante para cerrar el curso escolar de la unidad de pediatría del hospital doctor Balmis hasta allí se ha desplazado Mailers para cantar algunos de esos temas más conocidos y nosotros no queremos perder la oportunidad de poder disfrutarlo en la cara el curso escolar de open madonna la pregunta es donde nos pasaremos la confianza con que existen la persona es Gracias. Ahí lo estábamos viendo, esa música acogedora. Pero con esto, pero bueno, más o menos nos hacemos a la idea, aunque parezca un poco. Hombre, pero que esto, es que ni los mejores pintores. Tú te vas a una exposición de Sorolla, de Goya, y no puede haber retratado algo mejor que a nosotros. Con nuestras gafas, las gafas están muy chulas, sí, sí. Para ver el traslut de la mascleta, vamos. Mira, me viene muy bien. Bien, ¿me podéis poner plano íntimo con Juan Carlos? Este, este es el que me gusta, dame la mano. Esta. Estoy frío y también. ¿Qué mano es? La derecha, ¿no? Es que soy disléxico. Ah, vale. Mira, así mirándote a los ojos a través de las gafas, te voy a decir una cosa. A ver, dime. Este fin de semana, el sábado, a partir de las 6.45, vamos a estar en directo, esto tú no te lo puedes perder, ¿eh? Claro que no. Entrada de bandas, desde la Rambla de Méndez Núñez. Cierto. A partir del domingo, todos los días, ya está el próximo día 24, ¿a partir de qué hora? De las 6.45. No, de la 1.30. Ah, de la 1.30. De domingo a 24 a la 1.30. Ah, a las mascletas. Las mascletas. Claro, media hora antes, vamos, nos preparamos allí. Claro. Y se lo lleva. A las 2 nos empieza la mascleta. Exacto. Qué buena Alicantino. Programas por las tardes, ofrendas, premios, planta, todo, todo, todo. Nos acompañáis a todas horas. En directo. Así que, ¿tú qué vas a hacer esta semana? Hombre, primero ver a Alicantino para ver el plan, para ver por dónde va y por dónde está el desfile, todo. Y después ver otra vez Alicantino Televisión. Señoras y señores, nos despedimos. Lo hacemos hasta la semana que viene, no la siguiente en la explanada. A partir de... Me voy a quitar las gafas porque no veo a ustedes dando un burro. Yo también porque se me está cayendo esto. Pero a partir de la... Que me ha remangado y me he puesto las gafas. A partir de la semana que viene, a partir del domingo, más petas, el sábado, entrada de bandas, programas especiales por las tardes. Y el sábado 24, especial de la crema. ¡Hasta la vista! Adiós.